De esta, lo que encontré de falla es que está atorado esta cosa de biela, o quién sabe, qué madre es esto, al pistón, entonces ya lo estoy aflojando, vean, este estaba muy, muy atorado, ya está, ya está aflojándose, poco a poco. Hasta ahí llega y después me regreso, si no hace que ya está chingado, ya no va a servir este, y este es un maquita, es una cortadora de concreto maquita, la, la astel, esa se llama astel, pues si, si da vueltas, todo bien, pero no, no da inicio, no sé por qué, a qué se debe, será la bujía, o la madre esta de la bobina, qué creen ustedes, eso les tengo que poner, los cables, y mañana me voy a ir por un bonche más, yo creo que me voy a traer uno de esos, más de esos grandotes, me lo están dando a 10, pues digo, está bien, no, si algo me han de servir, que los venda tostón, ya les saco una feria. ¡Gracias!